Me critican por ti muchachis Eso a mí me tiene sin cuidado Cada día sé que más te quiero Y me siento de ti enamorado Me aconsejan que no vuelva a verte Que tu amor pues nunca me conviene Pero a mí nada de esto me importa Solo sé que tu amor a mí viene Muchachita para mí serás Ese amor que un día soñé Todo bello de felicidad Muchachita para mí serás Música Me aconsejan que no vuelva a verte Que tu amor pues nunca me conviene Pero a mí nada de esto me importa Solo sé que tu amor a mí viene Muchachita para mí serás Muchachita para mí serás Ese amor que un día soñé Todo bello de felicidad Muchachita para mí serás Muchachita para mí serás Ese amor que un día soñé Todo bello de felicidad Muchachita para mí serás Música 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 Música